Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el maldito. La velocidad, los más cabrón, el dueño de la ciudad. Number one, like, Canadá, like, se esperan. Me ven y se desesperan. Es duro pa' los show, el visionario adicto a la carretera. Mira la chain, fría mi cadena. Si no me gusta, fácil, se cancela. No se le baja ni frena. Espera. Adicto a lo único y no me suena. Negrón me la mata como yo. Pa' frontear ya, pa' quieren ser ya. Preguntan pesado y dicen que soy yo. Quieren copiarme el flow, pero nunca ustedes verán como yo. Negrón me la mata como yo. Pa' frontear ya, pa' quieren ser ya. Preguntan pesado y dicen que soy yo. Quieren copiarme el flow, pero nunca ustedes verán como yo. Coteo normal, visto clean y sin forzar. Prenda high class, siempre están hijos de puta. Que me llaman baby para preguntar y yo que no quiero hablar. No. Si es pa' eso no me vengas a llamar. Putas que me buscan solo pa' chingar. No es necesario frontear, tengo una nave espacial. Ustedes todos suenan feo. En vivo como yo, really no lo creo. Los passionistas saben que no capeo. Te lo tenía en la cabeza un bellaqueo y siempre estoy normal. Saben la presión, no pueden aguantar. ¿Qué? Tú a mi frontear. Primero cambia el carro viejo pa' hablar. Lígrón me la mata como yo. Pa' frontear ya, todos quieren ser ya. Preguntan pesado y dicen que soy yo. Quieren copiarme el flow, pero nunca ustedes verán como yo. Lígrón me la mata como yo. Pa' frontear ya, todos quieren ser yo. Preguntan pesado y dicen que soy yo. Quieren copiarme el flow, pero nunca ustedes verán como yo. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Kidhood, that's your voice.